Hola, bienvenidos sean todos ustedes a un podcast que no pidieron, pero igual les traemos. ¿Cómo están? Oigan, yo sé que no tuvimos podcast la semana pasada. Estoy muy consciente porque aparte le pedí al conejo que les avisara y le valió madre, pero en defensa de los dos pasaban cosas muy extrañas, muy extrañas. No sé si quieres contar tu acontecimiento, conejo. ¿Mi acontecimiento? ¿Cuál es el acontecimiento? Que te estabas muriendo la semana pasada. Ah, ya, 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 miren, la semana pasada atravesé una semana completa en un estado de ansiedad horrible a la chingada. Básicamente no sabía qué estaba pasando conmigo y no tenía la estabilidad mental para estar abasteciendo el podcast. Esa es una. Y dos, yo tuve una aventura, literal. ¿Con quién? Y de hecho, pues mira, la neta es que se llama migración, ¿no? O sea, tenemos una relación muy voluble. Pero, de hecho, de ahí nació este episodio y vamos a empezar porque en esta ocasión no tengo sección de quejas. O sea, sí tengo... ¡Ah! ¿Qué onda, Galadriel? Sí tengo quejas, pero básicamente en eso se basa todo el podcast. Todo el episodio de hoy. Todo el episodio se basa en esto. Sí, pues les voy a contar, o más bien vamos a ir revisando punto por punto, porque, y antes de que me mienten la madre, quiero que entiendan. No tengo por qué justificarme, esa es una. Y dos, nada más vamos a sacarlo así, me fui a vacunar a Estados Unidos. Y a partir de ahí salió este bonito... No, 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 o sea, lo estoy contando porque de hecho ya vi que le pusiste en el título, me fui a vacunar a Yusa, no te pinches pases. Yo no te estaba quemando, yo lo estaba usando para... ¿Cómo no? No, bueno, yo dije, güey, ya lo dijo él, o sea, es como cuando alguien es gay y nos lo obligan a salir, así me sentí. Pero el punto es... Yo no lo dije, tú lo dijiste, mira. Güey, está ahí arriba, lo estoy viendo. No, el punto es que me fui a vacunar a el otro lado y a partir de ahí surgió este maravilloso episodio que se llama White Mexican. Conductas de White Mexican, güey. Porque no solo fui yo, mi vuelo iba lleno, güey. De gente blanca. Lleno de puros antes y paus. Y Ana Paus. Y pues vamos a empezar con esto. Para empezar, y quiero aclarar lo siguiente, el conejo siempre me dice White Mexican, y sí. O sea, sí, lo acepto. Tengo muchas actitudes y muchas cosas que vamos a decir que sí las hago. ¿Ok? Yo no me voy a esconder. Y yo no me voy a esconder, yo sí lo hago a la chingada. Pero vamos a empezar con un test estilo Cosmo. Agarren un cuaderno y un lápiz, amigos, porque vamos a empezar. Si de estas cinco preguntas tú bajas dos deditos, amiga, ve y preocúpate porque entonces quiere decir que algo está mal. O a menos de que tu meta sea de White Mexican, pues vas por buen camino. ¿Va? Va, va, va. Número uno, compras los mismos dulces o tanas aquí en México, pero dices que los de Estados Unidos son mejor. Ejemplo, dices que los chetos saben culeros, pero los cheetos saben chidos. No te puedes. Mira, número dos. No pican. Es que en mi defensa, antes de que siga el conejo, a mí los chetos me enchilan. Los de México me enchilan y el conejo lo sabe y lo ha visto. ¿Ok? No es algo de lo que yo esté orgullosa, pero sí me enchilan. Y los de Estados Unidos, no. Ok. Te voy a decir que los chetos saben más dulces en Estados Unidos. No, los chetos sí me da igual. Dice Galadriel, ¿eres sobreviviente de la afrodescendiente de cuerpo diverso de inmigración? Ahorita te lo cuento, Galadriel, pero fue como demasiado sencillo. De hecho, si alguien está viendo esto y está evaluando irse a vacunar, güey, no paguen, no paguen estos BTPs que están haciendo para vacunarse. No lo vale, porque uno es White Mexican en ciertas cosas. O sea, puede ser White Mexican mentalmente, pero económicamente no. Entonces, no lo paguen, güey. Neta, escríbanme y yo les digo cómo. Neta. Díganle, conejo. Número dos. Irse a vacunar a Estados Unidos. Baja tus dos deditos. Tu incapacidad para hacer esto. Me dio mucho polio porque como aparte lo veo al revés en la pantalla, es como, ¿qué pedo? Te va. Número tres. Que te presenten con alguna persona que no conoces y te presentes como el emprendedor. O sea, que tu primera plática sea, güey, yo tengo una empresa de esto, aunque nadie te haya preguntado. Híjole, ese no lo voy a bajar porque yo no lo hago, pero qué castrante es cuando sales con un morro y es lo primero que hace. Así como de, oye, te invito a cenar. Ah, sí, perfecto. Y entonces le preguntas porque no hay muchas cosas de que hablar en la primera cita. Oye, ¿a qué te dedicas? Bueno, güey. Y te empieza a vender. Oye, no, es que mira, yo traigo este proyecto y entonces me dedico a esto. Pero aparte siempre es el mismo güey que te pone el suéter así cruzado arriba, ya sabes, como en B, que estudió en la UPE o en EGITAM o algo por el estilo. Espera, 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 espera. Hay gente que sigue usando, amarrándose el cuello, el suéter en el cuello. Sí. ¡Guau! Yo pensé que eso había pasado de moda hace como 10 años. No, voy a decir la cuarta. O dile tú, dile tú y yo digo la quinta, ¿va? Ok, la cuarta es hacer fila para comprarte lo último de Apple. Yo jamás he hecho eso. Yo llevo cinco de cinco, eh, cuatro de cinco. Yo llevo así. ¿O sea, vamos a bajar el dedo con una? ¿Con ninguna? ¿Por qué vamos cuatro preguntas? Porque yo soy prieto. Y voy a decir la quinta yo y les voy a dar la introducción en el tema para que se den cuenta a qué nivel están las cosas. Yo no sé si hay, güey, mexican, escuchándonos. No sé si todos mis amigos me están escuchando, por lo general, mis amigos sí tienen bastantes actitudes de esto. Pero mira, creo que lo mejor es como aceptarse. Es como cuando las mujeres dicen, mira, si yo sí soy bien, pero mi cual, chile. ¿Ya? Te quito el poder a todo el mundo. Igual yo, así como sí, güey, sí tengo actitudes, güey, mexican, ya. Pero dentro del buen mexican son como menos, ¿no? Pero al fin. Tu forma de justificar tu huexicanismo. No, estoy justificando. Quinta, tener todas las tarjetas de crédito hasta la madre. Pero eso sí, tener una camioneta súper frufru a la entrada de tu casa. Pero no tienes para ponerle gasolina. Y esta historia se la voy a contar porque es real y me pasó. Me pasó. Yo tenía un amigo que justo un día me empezó a joder. Yo tengo un coche que tiene 10 años y la verdad es que no lo quiero cambiar, ya lo tengo que cambiar, pero no quiero. Y todo el mundo sabe esta historia. Porque tengo 5 años, lo voy a cambiar ya, lo voy a cambiar ya. Pero es que me gusta mucho. El punto es que cuando estábamos en algún momento emprendiendo un negocio, porque voy en Mexicans. Sí, o sea, lo dicen sí que les pregunte solito, salen a decirlo. Es parte de la historia. Él me dijo, ¿sabes qué, Aronsa? Es que para poder vender hay que tener buenos coches y hay que tener buenas bolsas y hay que dedicarle como, meterle mucho dinero, ¿no? Y me acuerdo que me empecé a estresar muchísimo porque dije, no, mami, tengo que comprar un Audi. Y entonces vi cuál era el Audi más barato, que es el A1, ¿no? Y entonces ya estaba yo haciendo cuentas mágicas porque tenía 2 pesos. Y él fue y se compró una camioneta Mercedes. La camioneta, güey. O sea, era la camioneta del año, así fenomenal, todo increíble, no sé qué, bla, bla, con placas de Cuernavaca porque es súper de güey en México traer placas de Cuernavaca, güey. No pagar la tenencia a quién es. Súper de güey en México. Sí, exactamente. Y de repente le digo, oye, íbamos a ver a un cliente potencial, le dije, oye, ¿me puedo ir contigo? Para llegar en la camioneta porque yo se traía muy en la cabeza lo que me había dicho. Y me dice, ¿sabes cuál es el tema? Y yo, ¿cuál? Es que no tengo para ponerle gas. Y yo, no te pinches pases, traes la Mercedes Benz, güey, pero no la puedes sacar porque no tienes para pagar la gasolina. Dije, no, o sea, eso es muy buen México. Es el equivalente a tener el teléfono, el que quieras, el más nuevo, el más caro o sin crédito. Así, así, justo así. Y entonces todo esto para decirles que actitudes web mexicana hay un chorro, gente, hay un chorro. Entonces, bienvenidos, acabo de ver que se correctó alguien, no alcancé a leer el nombre. Pero vamos a empezar. Ay, mira, holi. Oye, antes de eso, ¿puedes contar la historia que dices que le ibas a contar a Galadriel? ¿De qué? Pues yo le dije, ¿no? Dijiste que le ibas a contar más. ¿Eres sobreviviente del afrodescendiente del cuerpo diverso de inmigración? Yes. Y de hecho, sí me tocó un afrodescendiente de inmigración, un afroamericano. Y me dijo así cosas como, ¿cuál es tu ciudad destino? Y yo estaba en Houston y yo así como, verga, pues, ¿dónde estoy, güey? No, ¿dónde estoy? Ay, no, ¿dónde estoy? Y dije, sí, no manches, ¿no? Y yo, Houston, ¿no? Y entonces me dice así como, ah, ok, ¿y traes dinero contigo? Esa es una pregunta que siempre te haces en inmigración. Y ya, es su amiga pendeja, güey. Y yo le dije, no, ¿por qué no llevaba, güey? Y esto se me queda viendo y me dice así como, pero traes tarjetas de crédito. yo, uy, sí, un chingo. Ay, pásele, morra, bienvenida. Ni datos biométricos, ni nada. Lo malo de no poder decirle cuando llegaste a Texas y en la Florida, pendejo, ¿qué? ¿Acaso el güey de el pinche capitán se equivocó? No. Porque te regresan en ese momento y te mandan a la verde. Sí, Galadriel, ya sabes, así como, muy buen, muy buen, es como siempre, son súper intensos, todos los demás son así como muy casual, pero ellos no, ellos lo toman muy a pecho. Ok, entonces, ¿qué actitudes de white chicken hay? Esta me encanta porque sí tenía una amiga que hacía esto. Ok, ¿cuál? Decir cosas como, es que mi bisabuelo o mi títor abuelo es español, pero, o sea, nosotros renunciamos y yo no tengo pasaporte español porque, pues, estamos muy orgullosos de México. Yo no mames, güey, hace cuatro o cinco generaciones que estás aquí, no te pinches pases, ya no eres descendiente, o sea, ya, ya, no tienes derecho a pasaporte, no mames. O sea, todavía es esta persona cuando publicaron la lista de nombres de la embajada española que iban a dar la doble nacionalidad, salió a publicarlo en Twitter. Sí, sí fue ella, pero también yo me he pedido Hernández, entonces yo sabía así como, güey, ni para qué la voy a buscar, o sea, Hernández llegó y fue un zorro salvaje en México y hay cuatrocientos mil Hernández. Hernández y López, o sea, hay un chingo. Y Pérez. Ah, sí, Pérez también, hay un chingo. Dice Galadriel que ella sí le gritó negro y la dejó pasar. Dí que antes no te catearon, Galadriel, yo creo que lo que quería hacer era una cateada de aquellas. Ya que sigamos porque iba a salir, iba a decir algo muy mal. Mira, eso es, es, es que hay gente que se que y está muy de moda él, salgo de vacaciones a algún pueblo, el que sea, y me voy a tomar, y me tomo la foto con la gente del lugar, y además lo posteo en redes, y los abrazo. Eso, eso me causa mucho conflicto, porque también ahora, no sé si supieron que la tendencia es, digo, me han contado, ¿no? Que la tendencia es que en Bumble y en Tinder pongan esta gente así como de, soy una persona socialmente responsable, porque según esto, eso atrae mucho a nuestra generación, y suban fotitos con niños en Guinea y África, diciéndose voluntario, o voluntaria, ya sabes, en estas situaciones como súper precarias, y yo, ay, neta, te fuiste hasta África, cabrón, aquí en Oaxaca, chingo de niños igual. Yo, yo solo quiero preguntar, ¿quién chingados dice, ah, está con un niño africano, me la voy a ligar? Es justo. A lo mejor alguien, alguien que diga así como, hmm, le gustan los desnutridos. Es justo lo que yo estaba, le gustan los desnutridos, y yo me he comido en tres semanas. Y mi sueldo, mi sueldo de Freelance no me deja comer, entonces tal vez es mi momento de brillar. Oigan, eh, una de las cosas que pasó hace no mucho con una amiga mía es, y de hecho, lo decía Conejo, es que esta parte mental que no te entra y Conejo no logro entenderlo, ojalá ustedes sí me logran entender cuando lo expresé, es, en Necatepec, viajan demasiado lejos, o sea, bitch, please. Lo que les he tratado de decir es, hace poco, y yo sé que esto, o sea, yo, 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 yo sé que esto merece mucho bullying, lo sé, pero hace poco me cayó el 20, hace no mucho, güey, hace como un mes, yo creo, me cayó el 20, de que yo soy una cuota de inclusión en el resto del mundo, que yo por ser mexicana, la gente me ve así como de pobrecita, hay que ayudarla, dale una beca o algo, ¿no? Edúcala. Entonces, si nosotros aplicamos a universidades en otros países, eres una cuota de inclusión y es más fácil que te acepten, o sea, por ejemplo, hubo una chica que subió una, una indígena, creo que era, que la habían aceptado en Harvard y no sé qué, yo, güey, eres súper cuota de inclusión, hasta está padrísimo, güey, pero eres súper cuota de inclusión, cuando yo estaba en Canadá y me decían cosas como, sí, pero tu país es súper complicado, ¿no? Y yo, o sea, si vas a Tepito o a Catepec, como dice Galadriel, sí, ¿no? Pero, o sea, no te metes ahí, ya. Entonces, no me cabe en la cabeza, güey, que para el resto del mundo somos unos, así, o sea, existe, al mismo nivel está África, estamos nosotros, está India. Están todos ellos, güey. Fuera de ellos, el resto del mundo somos mandriles, básicamente, para ellos. Sí, güey, pero, pero, o sea, disculpen, a lo mejor se escucha muy mal lo que voy a decir, hay niveles, güey, o sea, hay niveles. Mira, hasta entre pretos hay tonos. Sí, no mames, hay niveles, morro, hay niveles, o sea, no es lo mismo que a Tepito, no te pinches pases. Entonces, me ofende mucho, güey, pero no, no me cabe en la cabeza, no me cabía hasta hace como un mes la hija con el joye, güey, qué pedo. O sea, no estaba consciente porque estoy en mi burbuja de privilegio, disculpenme. Exactamente. Dice Nelly, vas a, salen al pueblito mágico con tu sombrero del Undertaker porque, guay, chicas, justamente es lo que teníamos, o sea, salen con este look desde sombrero en poncho, no importa que estén en Cuernavaca, llega un chingo de calor. O sea, tienen que salir de mamadores con su foto con el poncho y el ukulele. No, que cuál es. Están en. El este. San Mike. O San. San Mikey. Exactamente. Y, y mira, 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 los que tocan el ukulele y ya se creen músicos. Güey, o sea, yo lo más que llegué a tocar fue la flauta dulce y me sé, este, creo que de, este, era lindo la alegría, y ya. Yo sí sé tocar la guitarra, porque guay es mexican. Sí, justamente. Es que un guay mexican no, no nace, güey, y se hace, o sea, no, al revés. Un guay mexican no se hace, se nace. Sí, o sea. También la dislexia, eh, también la dislexia. Tienes que nacer en cierto privilegio para ser guay, chica, esa es la realidad. Sí, sí, chica. Muy bien, ¿vas o voy? Vas, vas, vas. Oigan, me, me encanta cuando, y justo hoy en la mañana, saqué, llevé a perro a un parque, y una señora le decía, eh, David, oh, David, y yo, señora, se llama David, no mami. Se llama David y se apellida López, no chingue. Exactamente. Carol, Carol, ajá, Carol, David López, dices, no mames, cómo somos una mamada, güey. Y mira, y y del otro lado está el Brian, el Brian Jesús. Si te vas de Catepec, está el Brian Jesús. Es el Jink y el Jank de los nombres. Sí, exactamente, dice, las borras siempre traen camiseta. Sí, una una Majo y Ana Pau que se respetan, andan en camiseta blanca y shorts en San Mikey. ¿Qué es lo que es la otra? Es tener un nombre muy hipermexa porque la Majo se llama María José, pero para para que se escuche fino, le le dicen Majo. Otra de las cosas que sí, hoy vi en la mañana, dije, no te pases, fue esta esta persona que se ve que es súper mexicana y punto que no sea que no sea mexicana, pero la neta es que estás en México. Qué pedo con la gente que habla en otro idioma, estando en México y sabe español. Es como güey, o sea, ¿por qué asumes en tu mente que eres la única persona junto con tu amigo que sabe inglés o francés o alemán? O sea, qué pedo. Que aparte están en la en la fila del McDonald's, ¿no? Y tú dices, güey. Sí te entiendo, morro. Que sea que se aprieta como dice el conejo, el conejo habla francés, yo sé que tenía la duda, ¿no? Uy. Hablo tres idiomas. En cambio yo con mi blancura lo único que sé decir es, uy, uy, yema, pel, aranza, fin. El yema, pel, no me va a llevar lejos, güey, yo lo sé. No, hablo tres idiomas, pero jamás hablo el idioma con otra persona que no sea del que no que no que no sea. De hecho, este, una vez fui a echar unas chelas aquí sobre insurgentes y si está cerca de revolución, hay un call center de cholos, hay un y entonces estábamos, estábamos afuera de la afuera del bar, estábamos, estábamos cheleando y obviamente todos los cholos estaban paroleando que sabían hablar inglés y yo, güey, eres deportado, no estés mamando. Si sabes hablar inglés. Sí, pero yo yo sé que que Paul Center dices y la verdad es que hablar un inglés bien bonito. No, o sea, sin green card y nada, pero bien bonito, ¿eh? Esos chulos. Sin acento, sin nada. No, sin acento, sin nada, una joya. Ay, espérate, espérate, porque dice Nia, luego dicen Ash, se me fue la palabra en español, y aquí yo tengo una gran historia. Mi mamá tenía una amiga a sus dos diez años, este, vivió treinta años en México y se fue dos a Estados Unidos, ¿Vale? Cuando regresa la señora, ya no sabía decir, me voy a estacionar. Ahora decía, es que no, es que me voy a parquear, y yo, güey, viviste treinta años aquí, y ahora ya no sabes decir que que te vas a estacionar, ahora ya solo te parqueas, para de mamar, o sea, en México nadie, si no estás en la frontera, nadie usa parquear. Mira, yo soy esa persona. Sí me pasa muchísimo, perdón. Ay, no, ya maté a la chingada. O sea, ahora resulta que no sé que no, que no, que no, no saben hablar en español. Ay, perdóname, güey, pero sí se me va la puta palabra. Se me va la puta palabra. Oigan, la gente que se ofende muchísimo cuando están en Cancún y les hablan en español, es como, ¿Cómo te atreves? How dare you? ¿No? O sea, ¿No ves mi tono de piel? No estás viendo ese color rojo que estoy agarrando aquí. No ves que ha habido uno, más de uno cuarenta y cinco, ¿Cómo te atreves? ¿No? O sea, es como un morro. Dice Nia que ya sí hice parquear. No digan eso, por favor, respétense. Oigan, hablando de idiomas y ya gracias a Ramos, idiomas, es que idiomas tiene mucho. Es que idiomas tiene un chico, es que todos los pinches güey, güey, chicas, la gente es la que hagan mucho. La gente. Fui a una comida en la cual pasan unos niños vendiendo dulces, ya hablaban en un en un dialecto, no sé en cuál, ¿No? Y voltea. ¿Dónde estabas? En la condesa. Y voltea alguien y me dice, güey, suena tan bonito, todos deberíamos aprender ese idioma. Y yo, ay, ya, güey. Ay, ya. Contagioso. Tú dirás, parquear. Yo no digo parquear, chinga. Ay. Mira, esto es esto, eh, pasó el, pasó el año pasado y pasa acá, y acaba de pasar con lo, con la, con los bombardeos en Siria y demás, ¿No? Pero el, sí fue el año pasado que se quemó la catedral Notodram. O hace dos años. Mucho antes. Bueno, el año pasado nos cayó el COVID. A todos. A todos. A todos con la anterior. Esta situación de que pasa alguna tragedia afuera del mundo y por alguna razón tú en algún momento de tu vida viajaste, no importa que hayas ido hace veinte años, veinte años antes de la tragedia, y subes una foto a Instagram de, güey, yo que estuve ahí. Es decir, güey, ni siquiera estabas cerca en el momento. O sea, así hubieras estado un mes antes, no fue, no te tocó y tú no estabas ahí, pinche mamador. Fíjense que una de las cosas. Yo sacando mi odio. Sí, es que no puedo decir nada, güey, porque ya lo dijiste todo. O sea, fue como, ok, sigamos. Una de las cosas que a mí me llaman mucho la atención de este fenómeno de irse a vacunar a Estados Unidos, y de hecho lo platicaba con el conejo, lo platicaba con quien se deja, porque de verdad que me truena mucho la tacha, es esta necesidad de postearlo en redes sociales, porque si no, no tienes ese reconocimiento, no sé ni cómo decirlo, de la. No funciona la vacuna, yo estoy preocupado por ti, tú no lo hiciste, entonces no sé si tu gasto valió la pena. No sé si el chip 5G se activó o no. El chip 5G reacciona a tu publicación en Twitter o Instagram, entonces, si no lo hiciste, a ver si, de hecho, gente, este podcast está hecho para ver si de alguna manera se le activa el chip 5G aranza. Pero de verdad que es una cosa irreal, o sea, y aparte, hace poco vi en un, en mi Instagram, sí, Nelly, ahorita lo digo, hace poco vi en mi Instagram una chica que subió la foto, ya sabes, con el curita, porque aparte, pues ahí, primer mundo te pone tu curita, ¿no? Te pone tu curita y le había puesto hashtag les y sonrisa, y yo, es neta, morra, es neta. Entonces, ahora, lo que está pasando, y esto es muy real, es, oye, ¿ya te vacunaste? ¿Ya fuiste a vacunarte? No, no he ido, o sí, sí he ido, ¿no? Y la respuesta es, es que, y le dices, oye, vamos por un café, y te contestan cosas como de, es que, o sea, yo no veo gente que no está vacunada. Y yo, no te empates, güey, no te pinches pases, que no ves gente que no está vacunada, que no tiene la Pfizer, no tiene la Pfizer, güey, no tiene la Pfizer, entonces no lo voy a ver, o sea, tiene CanSino, bye. Yo te voy a contar esta, porque trabajo por una empresa gringa, etcétera, y todo mi equipo de trabajo está en Estados Unidos, soy el único latinoamericano, y entonces, este, el otro día estábamos en una junta, y mis compañeros gringos, así, presumiendo, güey, ¿y tú cuál te pusiste? Así, ¿no? Y entre ellos, no, yo escogí tal, y yo escogí tal, y yo así de, güey, o sea, a mí me tuvo que dar COVID para tener anticuerpos. Básicamente, pero si eso es muy real, ¿eh? Ustedes me están presumiendo que, ¿cuál se pusieron? Súper primordista. Súper primordista. Súper primordista el pedo, porque llegas y escoges la que quieres, la que te lata, la que quieras, así como, no, no es como de, iiii, te voy a poner mitad y mitad, morra, a ver si amarra, no. No, no, no. No, eso sí no. Dice Nelly Roquintana, romantizar la pobreza y las lenguas indígenas en el, y esto si quieres, Conejo, porque creo que se queda atrás. ¿Cuál tenemos sobre la pobreza, Conejo, detrás de la cortina número cinco? Detrás de la cortina número cinco tenemos justamente la que también viene por este lado, decir que las personas son pobres porque quieren, o decir que los pobres son pobres porque no piensan inteligentemente y no tienen para, y no invierten su dinero. No, pendejo, no invierten su dinero porque no tienen para invertir, ellos tienen que decidir entre comer hoy, o tener dividendos en tres meses, tú dirás qué es lo que van a hacer. Tienen que alimentar a una familia y no como tú que puedes desprenderte de tu dinero tan fácil. Básicamente. Santi, vete a la verga. Básicamente, hace no mucho tuve una plática con un güey que literal me dijo, es que a mí por eso me pagan muchísimo dinero. Me pagan muchísimo dinero a lanzar porque, pues, o sea, yo lo que hago es invertir el dinero de la gente y es que hay que tener una mentalidad diferente, o sea, ¿cómo me estás diciendo que además tienes el dinero ahorrado y no lo estás poniendo a trabajar? O sea, tienes que ser como más, ¿cómo me dijo? Como despierta y yo pendejo, pues si pierdo todos mis ahorros me quedo sin nada, no más. Exacto, que justamente ahí cuando me contaste yo te dije, ok, sí, el güey invierte el dinero de la gente. ¿Y por qué el güey no es millonario y no invierte su dinero? Me sentí como un lobo de Wall Street, gente, básicamente. Después de esa conversación fue un momento. Tratando de ver por qué lo güey chica no te estaba funcionando. Sí, exacto. Entonces no soy tan güey mexican como yo pensaba. Dicen a la Adriel, el hashtag pray for, sí, literal. Sí. Luego tenemos. Así de pray for. No, porque, no, 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 esos son muy bonitos, güey. O sea, sí hay unos que yo digo, ah, qué hermosos. ¿Cuál? Como no me arroben o no me toquen ando chida, ese me gusta mucho. No, pero el hashtag así de pray for, etcétera, ese tipo de hashtags. O ser un lord y una lady es de white chickens. Es súper de white chickens, súper, súper de white chickens. ser una lord o una lady, que yo siempre tengo miedo, ¿eh? O sea, yo tengo que confesar en este podcast, ya que me, el conejo me está quemando ante la sociedad, básicamente, y todo este podcast está basado en eso. Yo siempre tengo miedo de terminar siendo una, una lady, bla, porque aparte yo siempre me pongo bien pedera en todos lados, o sea, es como voy a salir, hashtag lady tortillas, o sea, sí, no, mamen, es como. Sí, o sea, en lugar, en lugar de corregir tu comportamiento, lo que te da, que te da miedo es el terminar, sí, terminar siendo el meme de internet. Oye, a ver, yo necesito que me aclaren, y agito mi puño con ira. Si yo estoy en Superama, agarro un paquete de sopes, está mal amarrado el paquete de sopes, lo traigo cargando por toda la puta tienda, se me abre y se caen los sopes, ¿de quién es la culpa? ¿Del empaque o del wey mexican? Del empaque, cabrón, porque no es posible que no sepan cerrarlo bien, chingada madre. Sí. El empaque no tiene la culpa porque no se sabe cerrar. No es culpa del Superama con dos pinches empaques de tres pesos. De entrada, ¿por qué estás comprando sopes en el Superama? Ah, es que nada más era como la base, es que esta historia le gusta mucho a mi mamá porque sí me pasó. Iba yo con mi mamá y entonces me dice, agarro una de esas madres de sopes, o sea, te venden como la basecita, ¿no? Y entonces la agarré, y entonces iba yo, la, 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 y de repente se me cae. Para decirte que el sope es la tortilla. Por eso, pero viene como, es más, o sea, X, wey, compré algo que no me hace. Todo en un choque aquí en este momento, un derrame cerebral. Es que no, es una tortilla porque tiene como la orillita y aparte es así de más allá. Ese es, ese es el sope. Sí o no, Ara, está en culpa del empacador, entonces estaba yo así y entonces me cae y se me abre todo y entonces iba pasando el gerente y llama, qué barbaridad, mi mamá con su monóculo, ¿no? De también de buen mexicano, pero de oro, así como, qué barbaridad, Aranzá. Así con su, con su, con su dedito levantado, qué barbaridad, Aranzá, porque aparte se habla de mi mamá. ¿Qué es lo que ha pasado y fue acontecido en este momento? Iba pasando el gerente, ¿eh? Y entonces dice, señorita, no, no me acuerdo que me dijo así como de, no se preocupe, yo, pues claro que no me voy a preocupar, voy a bajar el meñito porque esa no sé yo. Claro que no me voy a preocupar porque ese es tu empaque de tres pesos. Y yo después ya corrí por todos los porque dije, no mames, voy a hacer hashtag, Lady Sopes. Lady Sopes. Ir a Tulum, pagar miles de pesos para ir a comerse todo en la arena, dice Nia Bernal. Te llaman experiencias, Nia, como el glamping, que esas son las cosas que les traemos hoy. Antes de empezar, antes de que pase esto, yo no conocía el glamping hasta diez minutos antes de empezar el podcast. Ni yo tampoco. Muchas gracias, Marta. Ajá, Arantza me mandó a mí el, una liga de internet, después vi glamping y dije, ok, ¿qué es el glamping? Y ya vi que el glamping se resume en, vas a fingir que vas a ir a acampar, pero vas a tener un lugar bonito donde cagar. Y una cama para dormir. O sea, él lo resume, pero básicamente glamping es glamour y camping. Fusionados, porque así somos de mamadores. Y también me voy a quejar de esto, gente. Si hay algo que me puede cagar, así horrible, es la gentrificación que han tenido los güey mexican de ciertas cosas. Como por ejemplo, mi amado jengibre. Nadie pelaba el puto jengibre. Nadie, güey. Me perdonas. Pero en las recetas asiáticas es súper importante. Por eso, pero nadie lo pelaba en México, güey. Nadie lo pelaba en México. Y ahora el puto jengibre está carísimo porque ya decidieron, como tiene un chingo de madres, ya para todo lo quieren usar. Igual que tu amado tuétano, güey. Así como el tuétano nadie lo pelaba. El tuétano era súper barato hace tres años. O sea, ni siquiera tiene tanto. Era súper barato conseguir tuétano. Es más, incluso te lo regalaban en la carnicería. Porque lo tiraban. Y de repente, de la nada, ahora el pinche tuétano, el puto hueso, vale casi cien pesos o más, dependiendo de dónde lo compres. Lo he llegado a ver hasta casi en ciento cincuenta pesos. Cuando antes te lo regalaban. Yo, yo nada más quiero que me regalicen mi jengibre. Miren, ya quédense con el ayahuasca. También las alitas, güey. Las alitas, Galadriel. O sea, ¿en qué momento gentrificaron mis pobres putas alas? Ya, no es falta que vayan a gentrificar la molleja, güey. Vas a ver que no tardan. O sea, las alitas costaban quince pesos el kilo. El kilo de alitas. Y ahorita tienes que hacer como tres días antes encargarlas y ya te cuesta un chingo. El cúrcuma también ya se hizo caro, carísimo. Dice Araceli. Me llamaban loca por utilizar el jengibre y la cúrcuma. Y Galadriel había dicho alitas y anís. El anís no te lo manejo, entonces no puedo. Sí, Anía, Anía. Yo justo estaba discutiendo eso con el conejo y a quito mi puño con ira porque me cagan. El aguacate lo súper gentrifico. O parte de Estados Unidos y en otras partes del mundo ya hay accidentes. Hacen así estadística de cortar el aguacate, güey, porque se clavan el puto cuchillo, ¿no? Porque son unos idiotas para cortarlo. Y yo, güey, no lo mereces. O sea, aparte no quiero sonar culera, pero no sabe igual. Pagas algo que sabe muchísimo más caro de lo que vale en México y aparte sabe de la chingada en otros países. Como, güey, ya déjalo donde bebe. Dice Anía, no manchen, las alitas eran el desperdicio de los pollos. Es súper de white mexican gentrificar la comida. Estoy muy molesta por mi jengibre. Regresenme mi jengibre, güey. Pero ya que estás hablando de gentrificación, esto de iniciar tu negocio de prendas típicas, eso, y decir que apoyas a las comunidades indígenas que los producen. Hiper de white chican. O también que tú encuentres una colonia decente o más o menos, pero que te alcanza y vives bien en la Ciudad de México y luego a la chingada la gentrifican. Por ejemplo, la Doctores, para los que no sepan y nos escuchen en otro lado del mundo, la Doctores era una colonia bastante ruda aquí en la Ciudad de México, que era donde iban a comprar todas las autopartes robadas de la ciudad. O sea, si te faltaba un espejo, podías ir a comprarlo ahí, ¿no? Y ahora le dicen la Doctores Cuey, la Doctores, la Doctores se convirtió en la Doctores y ya todo el mundo está súper trendy mamalón que vive en la Doctores. Que venden la, exactamente la Doctores, es una zona para ir a una zona popular, está un poquito peligrosa, este, y empezaron a construir muchos, muchas zonas habitacionales, por no decir edificios de departamentos, para sacar a la gente que vivía y que llevaba generaciones viviendo ahí, y atraer otro tipo de personas. Y voy a leer lo que dice Araceli, dice, próximamente los pescuesitos súper cabrón, me voy a emputar si los pescuesitos de la rostecería valen más de más de tres pesos cada uno, porque. Vas a ver que sí. Me voy a encabronar, güey. O sea, ay, sí es cierto, güey. Hubo un momento en que las bolsas de mandado, no sé qué marca la sacó, y las bolsas de mandado cuestan cincuenta pesos por muy caras, y de repente volverían mil doscientos porque les habían puesto la impresa de la cara de Freda, de Freda Kahlo. Sí, hacia allá vamos con la, con esa marca, ahorita, ahorita te leo a la, nada más que antes de que se me olvide, otra cosa que gentrificaron y los pinches odio, porque era una experiencia muy divertida, es las luchas. Las luchas, güey. Oye. ¿Cómo lograron gentrificar las luchas? Va más allá de mí. A mí me llevó una amiga hace, no sé, como más de quince años, y me divertí tanto, pero aparte era la experiencia, era así, letra. Hiper divertido. Pues ya es una mamada. La lucha libre mexicana es hiper divertida. Ya es una mamada. Habrá sido hace tres años antes de la pandemia, y, pero ¿por qué esto es una mamada? Pues porque ya, ahora es caro, ahora ya se volvió como medio élite, ahora ya, o sea, ya no puedes estar con la señora que vende cueritos y te está aumentándole la madre y tú gritando, pégale con su bolsita. O sea, ya no es igual. Ya no es igual. Mira, es que depende, si vas a la arena México, sí, pero si te vas a la arena es un poquito más chiquita, sí sigue siendo el ambiente chido de barrio. Sí, es así como de güey. Dice el Adriel. Dilo, dilo. De que te vas a sentar a a a botacas hechas de cemento, o sea, a ese nivel de 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 barrio. Pero que sí. Los chiflidos y las mentadas es así como lo más casual. No. Ay, perdón. Dice el Adriel. Bueno, es que no, mejor nos quedamos con la otra y ahorita regresamos a lo de Adriel. Ok, sí, para terminar. Ajá. Sí. Dice Araceli, la mejor experiencia que vivió fue hace diez años en la arena de Naucalpa. No sabes, Araceli. O sea, a mí me llevaban hace como unos quince, quince años y fue fenomenal. Es altamente catártico. La gente que no conoce la ducha libre mexicana debería de ir una vez en la vida. Una vez en la vida. Es liberador. Sí, no sé qué tiene, pero es uf. Dice Galadriel, tener una marca de tequila o mezcal. Sí, y para allá íbamos también. Otra de las cosas que gentrificaron de la madre fue el mezcal que antes nadie pelaba. Y ya lo están haciendo con esta madre que se me acaba de olvidar el nombre. Que es este, también una bebida, sí. El mezcal era un licor hiper barato, por ejemplo, en Oaxaca, que aparte tiene que ser de, para que sea mezcal, tiene que ser de cierta zona del país, que es de la zona sureste, de lo contrario no es mezcal, este, costaba ochenta pesos el litro de mezcal. ¿Cómo se llama? Y ya ahorita vale cuatrocientos pesos una botella de mezcal, no sé. ¿Cómo se llama esta bebida que es como babosita? El pulque. Ajá, ya están, ahí van, ahí van hacia el pulque, los odio. De hecho, ya están hacia el pulque, ya, ay, mira. Tenía Bernal, tener huskies o pox o pagar miles por alguna mascota que está de la chingada. No, ahí difieron, ya, lo in, lo realmente in, lo guay mexican, es adoptar un perrito de la calle. O sea. Y decir que lo rescataste. Y presumirlo de todos lados. Decirlo de todos lados. Ajá, ajá. Y presumir, le estoy dando una segunda oportunidad a un ser, adopta un escuincle chingada, madre. No, 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 no. Por cierto, yo tengo un perrito rescatado y lo amamos. Exactamente. Pero, en mi defensa, en mi defensa, yo lo adopté antes de que se pusieran de moda, eh, güey. O sea, antes de que se pusiera este tren del mame muy cabrón, ya estaba Stitch en mi vida. Lo que estoy en la chica es comprar, no los perritos. Pues, sí. Yo no es, mira, yo, compren, adopten, hagan lo que quieran, solamente no los abandonen. Le dije a Conejo mi fantasía, cuando últimamente mi perro no me deja dormir, y entonces cuando no me deja dormir, me pongo muy mal, y le dije que soñaba con ir a dejarlo a Seú, en medio de la noche, para que no supiera orientarse y regresarme a mi casa. Pero le dije, es una fantasía que tengo. No, no me dijiste que era una fantasía. Le dije que estoy. Que sí, que era una fantasía. Que estoy pensando últimamente, y sí, me molesté muchísimo. Se molestó muchísimo, y casi me cuesta la amistad, fue así como de tú dices eso, yo dejo de hablarte yo, güey, es una fantasía. Y yo te abandono a ti. Ajá, así fue. Pero, déjame. Últimamente se están quejando mucho los white sicans, de que les hacen racismo inverso. Y, aquí voy a, déjame terminar el, el, no existe el racismo inverso, ¿por qué? El racismo es racismo, sí, efectivamente se están haciendo racismo. Pero, güey, no es nada comparado con lo que tú has hecho, cabrón, así que aguante tantita vara de todo lo que has, de todo lo que has repartido. ¿Es neta? Sí. Es neta ese comentario, a nombre de todos los white mexicanos me toca defendernos, lo siento. Pero está muy de la verga, está muy de la verga que yo vaya al tianguis a reflexionar y pensar cosas, y el señor porque me ve blanquita me venda cinco pesos más caro, y yo cabrón, ¿tú crees que esto es así que yo lo escogí? O sea, ¿tú crees que yo escogí tener este tono? No, no, no puede ser que me lo venda cinco pesos más caro, y esto, esto ya lo he contado en otros podcasts, pero nunca voy a terminar de divertir de contarlo. Yo tenía un ex que era muy moreno, y la neta es que era bastante feito, y me decían, ¿por qué andas con él? Y yo, güey, es lo máximo porque vamos a los tianguis y le dan más barato, entonces lo mandaba por delante y le decía, ve y pregunta, para que le dieran más barato, y él se enojaba mucho, y a mí se me decía, súper buen dealer, así como, güey, estamos trabajando en equipo cabrón, o sea, no nos den la cara porque vienes tú. O sea, ¿estás comparando eso contra que han rechazado a mucha a mucha gente por no ser de un trabajo, por no tener el tono de piel más claro? Güey, está muy de la chingada también, que a mí me des más caro, que me pongan el impuesto de blanca, sí está de la chingada. El impuesto de blanca. Sí, o sea, güey, o sea, no mames. Sí se siente muy de la chingada, yo sí, como cabrón, que bebé blanca no quiere decir que no, o sea, que tenga dinero, no mames, o sea, también. Dice Nelly, es que esta es una joya. Hay un vato bien hipster en mi trabajo que vende cigarros de tabaco orgánico. No sabes cómo detrás de la tacha de esto, toda la gente que dice cosas como, es que yo solo como orgánico, o todavía mejor, todavía mejor, porque sí conocemos a alguien que es intolerante al gluten, y yo conozco dos, ya, o sea, sí, está como muy, a partir de los 30 como que se da mucho. Yona, que estuvo un tiempo aquí en el podcast el año pasado, él es alérgica con gluten, Coba, que estuvo con nosotros en un episodio, es alérgica diagnosticada al gluten, o sea, son gente que tienen ya un diagnóstico y no están haciendo la mamada. Pero me mama esta gente que dice, es que no como gluten, y yo, por güey, eres ciliaca, te mueres, o sea, no, es el tren del mame, entonces de repente todo lo que era sin gluten, que aparte mucha gente sí lo necesita, también se volvió pendejamente caro, porque la gente se subió el tren del mame de gluten. Evidentemente, o sea, exacto, o sea, y ahora, este, sí, conseguirlos, dice Coba, que es carísimo, o sea, que. Carísimo. Exactamente, o sea, ella que tiene conflictos ahorita de alimentos, porque no puede comer casi en ningún lado, tiene que andar cargando sus toppers para todos lados, saludos, Coba. Este, ayer justamente tuvimos una sesión de fotos, y Coba iba con sus toppers y sus botanitas, y yo, ah. Pobre, güey. Sí, pobre. Porque los demás podíamos ir a comer a cualquier lado, pero ella no puede, entonces sufre mucho por esa, por esa situación. También está muy de la chingada, o sea, si me dices, deja el pan, bye, me suicido, adiós. Sí, y hablando del pan, votar por el pan es muy guay, chican. Y en esta casa no militamos por el pan, a menos que sea en la mañana y con café. Por cierto, ayer estuvimos de brayando muy cañón con pan monstruo en Twitter. En Twitter, por si quieren ver todo lo que dijimos sobre el pan, ayer estuvo muy chistoso, y también terminamos haciendo un partido político que se llama Taco. Es que imaginen la posibilidad, amigos, o sea, Taco va a ser como súper confiable, con dos tortillas para no romper tu confianza. Y sale de atrás un taco bailando salsa. Ven, devórame otra vez. Y dependiendo de cada estado, es el tipo de taco que les vamos a brindar. Evidentemente, cada uno tiene, wey, los dulces y los galletos para diabéticos son carísimos, sí, sí lo son, ayer. Los diabéticos. Sí lo son. Los diabéticos no tienen derecho a comer dulces y galletas. Cállate, que cuando estás galleta sí te dan todas estas cosas de diabético, dice Galadriel. Yo confirmo lo de Aranza, mi abuelita literalmente es negra y cada vez que digo que algo por, que cada vez que digo algo a favor de cualquier movimiento de afrodescendientes, tengo que enseñar a mi abuela porque me ven como mamadora. Es que, wey, sí es muy estresante el pecho, o sea, sí es como de, wey, no porque seas blanco, porque aparte, wey, no quiero sonar mamona, pero casi todos somos mezquitos, o sea, esto no es blanco, o sea, esto en otros países es moreno, ¿no? De hecho, a nivel mundial, no hay razas puras, o sea, todos somos ya mestizos por una u otra forma, unos más que otros, esa es una realidad, pero ya no existen razas puras, o sea, sí, sí, es muy mamador decir que yo soy, este, no sé, ¿cómo se llama? mamá caucásico, no, wey, caucásico se extinguió en hace un chingo, más fácil que un negro sea de raza pura que una persona blanca lo sea. Creo que Arantxa se nos quedó congelada, pero bueno, Arantxa le dice, ser diabético o estar a dieta es un lujo, wey, la comida de dieta es carísima, o sea, el estar a dieta, a dieta estricta es muy, 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 muy cara, he visto dietas, este, desde más de mil pesos a la semana, por, por, o sea, por la gente, por, por, que, por todo lo que les mandan, es muy, 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 muy caro el estar a, el estar a, a dieta. ¿Por qué perdimos Arantxa muy cabrón? Es lo que regresa, vamos a seguir. La gente que presume su ropa, así, cabrón, pero no, no te presume la, no, no, se te presume cuánto gastó, ay, ya estoy yo solo, qué triste, ay, sí, la, que presume, que presume cuán cara le salió su ropa, ese tipo de gente, es horrible estar aquí solo, dice, mía, es, es, ir al nutriólogo, es muy caro, sí, de hecho nicho tiene, nicho peñavera, que lo pueden ver en youtube, tiene un chiste sobre, sobre eso, que dice, que el secreto para bajar de peso, es ir al nutriólogo, pagarle un chingo de dinero, quedarte sin dinero, quedarte sin dinero para comer, y entonces bajas, bajas de de peso súper, en chinga. Sí, 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 tienen, tienen toda la razón, y pues dice Galadriel, los nutriólogos, qué pedo con lo caro, ya está volviendo Aranza, ah, que me dejó aquí abandonado, los nutriólogos son muy caros, creo que yo el más barato que he visto, son como de trescientos pesos la consulta, y aparte te la quieren dar semana, o sea, mil doscientos pesos, la ropa del Tiango, che, Quintana. La ropa de de Paca, miren quién volvió. Súper guay mexican, te han de decir que tienes un súper internet y que te hagas mamadas cuando estás transmitiendo. Súper guay mexican. No sé en qué tiempo, porque llegué tarde. No sabes qué. La ropa de Tianguchi, dice. Sí, la ropa del Tianguchi, oye, la ropa de Paca. K.J. la ropa de Paca. Yo la verdad, cuando salió la competencia de los niños Gucci, el primero me cagó, el que presumió su, que le regalaron su, este, calzador, y dice, güey, te regalaron un puto calzador hecho de plástico. O sea, no estás mamado. Y entonces salió el otro niño gordito a sacar un chingo de ropa, este, ¿cómo se llama? De Gucci dijo, ah, sí, a ver, güey, a ver qué tanto presumes tengo más y ni la ocupo. Dije, eso es ser, eso es ser, son ganas de chingar. Dice Nia Bernal, deja tú los ingredientes de las dietas, son muy caras la leche de albetra, jamón de pa, ay, sí, todo es carísimo en las dietas. Dos aranzas. Ya, gente, es que, es que en el teléfono sí está cabrón. No, bueno, es que las dietas son un tema, pero por ejemplo, la leche de almendra es una así como de, mmm, en teoría no deberíamos de tomar leche de vaca, pero tampoco deberías de tomar leche de almendra, güey, o sea, es como hacerte pendejo. Básicamente la leche de almendra son todos los partidos políticos de la naturaleza haciéndote pendejo, así que como toma, sí, toma tu cerebro con leche de almendra, toma todas estas mentiras y mamadas, ¿no? Para empezar es jugo porque no tiene lactosa, ¿no? Pero bueno. Güey, pero es que es así, ¿sabes cómo se hace la leche de almendra? Almendra moja el agua y ya, eso es la leche de almendras. Entonces es como de, ajá, es como de, güey, sí, tú sigues consumiendo tus mentiras. Además. Básicamente es como todos los mexicanos. Estaba viendo que hace mucho daño a las a las abejas, la leche de almendra. Pero ¿por qué se las dan a las abejas? No, producir tanta almendra es dañino para las abejas. Ah. Y las abejas son el animal más importante en este planeta, sin ellos los morimos. Yo dije así como de, güey, ¿por qué las abejas están tomando leche de almendra? ¿Qué pedo? ¿Quién les dio leche de almendra? ¿Por qué las quieren poner veganas? Se quieren poner fit y quieren tener cintura de avispa. Oigan, no sé si ya lo dijiste, los viajes en carretera, WTF, es muy caro más que en el avión. Depende a dónde vayas, ganadriel, y cómo viajes. Por ejemplo, cuando yo les digo que somos white mexicanes, white mexican, pero solo mentalmente. Porque yo me fui a vacunar y me fui a vacunar por volaris. Y nos fuimos por volaris y no por Viva Aerobus, porque pues no quería muerme, ¿no? Pero volaris ahora tiene esta nueva táctica de vender, que es básicamente, te vendo el lugar y el asiento, y dependiendo de dónde quieras el asiento, es cuánto te cobro extra. Y te vendo tu maleta carry on, o sea, ya ni siquiera puedes ir con las maletas chiquitas. Entonces, yo en máxima codeza absoluta, dije, yo no voy a pagar un puto boleto de asiento jamás en la vida, me voy a esperar al final y voy a ver qué encuentro. Y si no, mamá, son dos horas, me voy a ir en medio a la chingada, ¿no? Y no me llevé una maleta, me llevé mi bolsa de mano llena de calzones, porque pues uno puede andar con la misma ropa Díaz, ¿no? Pero no con los mismos calzones. Y haciéndome por la vida. Claro. Entonces, depende mucho de dónde vayas en carretera, o cómo viajes, pero sí, puede ser real lo que dice Galadriel, te puedes salir. No sé si ya dije esto, pero es también una de las cosas que es así como de, güey, qué pedo con tu vida, es el típico de, es que yo soy niña bien, o yo soy niño bien, o mis amigos son niños bien, ¿qué es niño bien? O sea, defíneme qué es niño bien, Santi. Escogerte con tu prima en la primera de comunión del sobrino. Monterrey es, Monterrey es zona bien. Monterrey es el que dice más esto de niño bien, güey, sí, justo ahí fue donde lo escuché, yo así como no entiendo qué es niño bien. Yo lo he escuchado mucho en la zona de Polanco. ¿Sí? Sí, gracio. Alguien explíqueme que es niño bien. Sí, o sea, si hay algún Santi por aquí, alguna Ana Pau, por favor, díganos que es el niño bien, ¿no? No sé qué se refiere Nelly, pero Nelly Quintana dice, tiene que ser en combi, el viaje, y en color azul, turquesa, bien vinta. Ay, la camioneta de cuadri cuando estaba haciendo campaña. Güey, qué joya, también cuadriera, super white mexican. Pinche camioneta, sí. Ser adicto a la coca y al pillete, no Galadriel. Eso lo tengo ya anotado, ya lo tengo anotado. Justificar tu drogadicción por decir que eres espiritual, eso es ser white chican. Yo creo que white chican en Galadriel es ser adicto al oxycodín, no, porque aparte así es como, güey, el oxy, vamos por oxy. Y tú, ¿qué es oxy, güey? ¿Qué es oxy? Oxy clean, vamos a lavar ropa. Dice ahora que, ahora es de Monterrey, ¿eh? Ahora es de Monterrey, dice, güey, sí, San Pedro es muy de niños bien, y yo, pero ¿qué es niño bien? Pinche San Pedro es un desmadre, güey. O sea, que es niño bien casarse antes de los treinta, por cierto, sí tengo una queja, puse hace poco en Twitter, puse hace poco en Twitter así como de, oigan, he descubierto que pasan varias cosas cuando sales con alguien después de los treinta años. Uno, tu mamá te pregunta cosas y esto es real. Uno te pregunta cosas como de, ¿y vas a vivir con él? Y tú, wow, ¿no? Dos. Esa es la cita mamá. Sí, exacto. Dos, todo mundo asume que son esposos, güey, fui por un café con él, nadie hizo nada indebido, y la señorita me dijo, sí, ahorita creo que tu esposo me dio tanto emputamiento que le dije, no es mi esposo. Yo. Y tres. Yo quiero decir que, si se besan en público, no están casados. Y tres. Ya puedes, así como, la mejor cita puede ser de, te llevo por unos tacos bien perrones, y te aseguro que es más fácil que caigas así que con otras mamadas. Pero el punto es, que puse esto en Twitter y un pendejo me escribió y me dijo así como de, ¿cómo? ¿Sigue soltar a los treinta? Y dije, no, me voy a pelear, pero así pensé como de, ¿cómo? ¿Sigue siendo un imbécil y ni siquiera sé qué edad tienes? ¿Por qué tenemos romantizado esta idea de que tienes que tener una pareja antes de los treinta? O a una edad en particular. No, no es una pareja. Tienes que estar casado o viviendo con alguien a los treinta. Ay, véanse la chingada, güey. Yo mentalmente, o sea, puedo tener treinta y cuatro, pero mentalmente tengo veinte. Como quince, yo diría, pero. Dice Nia Bernardo. Yo también me lastimas. Se supone que niño bien es niño de casa, tipo educado, no pago, que no le gusta ir de fiesta o andar de peda, niño rico, católico. Entonces los los mis reyes no son niños bien, pero ellos dicen que son niños bien, o sea, ¿cómo está el pedo? Yo creo que más bien es de apellido compuesto, ¿no? O sea, si te apellidas del valle, de la O, ¿ya sabes? Si eres corcuaria y ribalenera, seguramente eres niño bien. Del monte, y así, eso es como niño, o sea, apellidos compuestos. Niños bien, no andan en el barrio, no andan de vagos, no consumen alcohol, y solo salen a fiestas con la gente de su mismo círculo social. ¿Para qué hueva me da Monterrey, en serio? Ok, coger entre primos es ser de niños, es ser de niños bien. Queda, queda confirmado que los niños bien cogen entre primos. Ahora sabemos quiénes usan Lomecan. El chiste de tío del Conecto. Bueno, el chiste te reíste, mira, otra es quejarte del metro de tu país, o sea, del metro de la Ciudad de México, pero irte a Nueva York, o irte a Alemania, cualquier otro país, y tomarte una foto diciendo que ese metro sí funciona. Ah, sí. Pero deja de estar de mamado, o sea, aparte vas a pagar un chingo de dinero más por el mismo puto servicio que es el metro, y es el transporte público, pasar de un lado a otro de un lugar. Güey, pero te prometo dos cosas, una, sale más barato tomar el metro en otras ciudades, por eso tomas el metro, no porque te encante, y dos, no hay transbordes tan horribles como el de Tacubaya. Jamás. Me perdí ahí, güey. Ay, al de Tacubaya está complicado, la raza está, está largo, también te puedes perder. O sea, no me digan esas mamadas, ninguno tiene ese pedo, ¿eh? El de la extinta línea doce, bueno, el problema no es, no es que tú lo lo tengas que usar por necesidad, el problema es que andes de mamón, paroleando. Pero, ¿qué sería parolear? Decir, estos que suben, güey, aquí en el metro de la de de Nueva York, porque este metro sí funciona, y qué diferencia, ¿no? Momento. Es que es una diferencia muy grande, y si hay alguien que haya ido a Nueva York aquí, porfa, hágame equipo, porque esto se va a poner loco. Si hay una diferencia bien grande, si hay una diferencia bien grande, güey, allá, los artistas callejeros del metro son una cosa irreal. Y aquí tienes al sonidero que se sube de cinco pesos el CD, con tres mil quinientas canciones. Pero el el niño. El niño no lo vas a encontrar en el metro de Nueva York. El niño que no. Brincando, brincando sobre vidrios en el metro, no lo vas a encontrar en el. No, encuentras, encuentras niggas así haciendo rap y cosas así como súper extremas. Y de repente te topas el YouTube tocando. Ajá, toca una persona como tocando un serrucho como si fuera violín. O sea, sí, güey, o encuentras cantantes acapella afroamericanos que tienen todo el ritmo con un bastón. O sea, sí encuentras cosas muy diferentes, sino que aquí es, ven, devórame otra vez en versión salsa, cumbia, tango, eh, quebradita, eh, hip hop. Güey, sí, Nelly, sí, pero te voy a decir que, bueno, ahorita voy a leerlo y ahorita digo lo que estoy pensando. Dice Nelly. Presumir tu escultura del cuerpo en una playa paradisíaca en plena pandemia con el título de la foto. Ya vacunaron a mis papás. Sí, Nelly, pero si yo tuviera el cuerpo de estas morras, te prometo que pondría hasta cosas como de, aquí cambiando un foco, en tanga, güey, o sea. Hoy estoy bajando de peso únicamente para encuerarme libremente en redes sociales. No lo estamos haciendo por salud, no lo estamos haciendo por nada, es únicamente para quitarme la playera a la menor provocación. Ups, mi playera. Básicamente lo que él quiere hacer es como lo de, no sé si acuerdan de esta película, a lo mejor son muy jóvenes, que era de Twilight, cuando sale el niño lobo, que no me acuerdo ni cómo se llama, que era como para todo, andaba, se quitaba la playera, era una gran película, la dos, ¿eh? La dos era una gran película, muy recomendable. Dice Ara, mi papá es muy moreno y yo blanca, él quería que yo fuera niña bien, y una vez me dijo, si algún chico se te acerca y te quiere hablar, dile, discúlpame, no te puedo hablar, no somos iguales. Y yo, papá, uso transporte público, no mames. Es la mejor anécdota del día, no tengo No, no, no mames, lo mejor es que habla de usted. Mi papá, uso transporte público, no mames. O sea, ¿cómo le dices? Oye, ahora. ¿Cómo le dices no somos iguales si te lo topas en el camión que va a la misma colonia que tú? Yo tengo una gran duda. Te casaste o el papá de tu hijo no sé cómo está tu situación marital o de estado civil, pero dime si tu pareja es morena porque sería una gran joya. O si pudiste llevarlo con tu papá porque pues no era, son, no son iguales, ¿no? Uy, sí. Y mientras, mientras, si ahora te contesta, hay que hay una, una muy, muy buena que no puedo dejar pasar, que es viajar a Estados Unidos a vacunarte. Viajan tus amigos que viven igualmente aquí en México, en la misma fecha que tú, allá. Y entonces se quedan de ver en Estados Unidos, en un restaurante mexicano, para cenar. Y si dices, güey, viven aquí, ¿qué chingados no se ven de este lado mamones? O sea, que tienen que irse a mamonear a otro lado, y entonces allá van y ya se empedan y cantan cielito lindo, chinguen a su madre. No puedo decir nada. Pero de que pasa, pasa, gente. Porque chinguen a su madre vino desde aquí, mira, desde mi corazón, desde el fondo de mi corazón, o sea, es que esto de, güey, o sea, quedarte de ver fuera de tu país en un restaurante mexicano, sale la verga. O sea. Es que no, no puedo decir nada, pero sí, de que pasa, pasa, gente, o sea, pasa, pasa, así es la gente, así son los güey mexicans. Así, justo así son los güey mexicans. Dale, vale, vamos, vamos. No mames, qué joya, qué joya. Léelo, porfa, léelo. Mira, le estoy diciendo, mi esposo no es moreno, pero no somos iguales porque es un expresidario de Ciudad Juárez. Ara, si no puedes hablar, mándanos una señal y nosotros te rescatamos, güey. Oigan, qué pedo con la gente, pues, eso fue un gran juego, Ara, qué pedo con la gente que compra estropajos en Sarajón por ochocientos pesos. O tortilleros de mil doscientos. No, mames, o sea, neta, así están como bien malitos, es como de, aparte Sarajón es súper pinche, ¿no? O sea, ni siquiera es como para tanto. Pero les encanta mamar. El güey chican es mamador, o sea, pues, no puede ser uno sin el otro. ¿Qué tal? Y ya con esto sí que ya cerramos, que la neta me hubiera encantado cerrar con la historia de Ara. Sí, hubiera sido gracioso, pero este. Déjame uno y cierras tú. Déjame uno y cierras tú con otro. Estos güeyes que pagan su gimnasio, toman una clase, toman una clase, toman una clase de yoga, y ya van diciéndole a todo mundo, nada más te, no seas mamón. O sea, no te puedes ni tocar la, el, el, el dedo, el dedo gordo del pie, y ya sientes que, ya te sientes yogui. Sí, Galadriel, justo así. Dice Galadriel, y de regreso del viaje se quejan de que estuvieron de peso por la comida chatarra. Ay, en fin, ¿Quieres decir otro o ya acabamos de aquí? Eh, yo creo que ya acabamos porque me acabé mi lista y dijiste el último que quería decir. Estaba de mi lado. Bueno, puedo decir uno más y ya. Ok, dale, dale, dale. Súper güey mexicano, cuando todavía había cines, decir como de, no, es que yo no voy a las salas que no son VIP. Ya no te pinches pases, güey, o sea. Como si antes hubiera VIP, cabrón. Sí, sí, sí. Güey, comías tierra, de bebé, ahora resulta que. Así como, no mames, Marta, te vi, te vi, te vi con la pinche cara en la puta excusado, y ahora resulta que no puedes entrar a uno que no sea VIP, y yo güey, yo estoy, yo sé dónde han estado esas nalguitas, o sea, no mames. En fin, gente, eso ha sido todo por por hoy, por esta semana. Oigan, cuídense mucho, quédense en casa. Si pueden ir a vacunarse a Estados Unidos, vayan. La verdad. Si están vacunando a su gente, vayan. Si pueden ir ustedes, vayan, y les voy a decir por qué. Porque la realidad es que la paz mental que te da, el poder voltear tu cabecita cuando te están inyectando, y no tener que estar viendo fijamente que te inyectan, no tiene precio, gente. Si necesitan ayuda, no tienen idea, y quieren irse, pregúntenme, yo con mucho gusto los ayudo. Porfa, ayúdenos a darle like y compartir esto. Puede que alguien, este, pueda escucharlo y nos divierta, sobre todo con la historia de Ara. Ara, cuídate mucho, te buscamos y te volvemos a invitar porque esto fue una joya, mana. Sí, 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 tienes que regresar otro día, Ara. En fin, cuídense, gente, redes sociales. Arroba Sexy Trompito en Twitter, arroba Sexy Trompo el Pastor en Instagram. Y arroba Durazos y Berenjenas, y arroba el Conejo Mágico en todas las redes sociales. Cuídense, gente. Bye.